Bienvenidos estudiantes. Nos encontramos en la parte 3 de la unidad de módulo de gestión de la seguridad en redes teleinformáticas. En esta ocasión miraremos varios temas de criptosistemas, firma digital y certificados digitales. Hay que aclarar varias cosas y que hemos venido observando en los procesos que hemos venido llevando a cabo desde nuestra perspectiva real. El certificado electrónico es el cual nos permite garantizar la identidad de otras personas a través de una red informática, un sistema de información y en general cualquier medio de comunicación de información digital. En la que hoy en día incluimos los computadores, los smartphones, las tablets, entre otros dispositivos electrónicos que permiten que una persona pueda tener una identificación específica en esa red. De ahí la importancia de este proceso. ¿Para qué sirve? Hablábamos de que la idea es que autentique la identidad de un usuario de forma electrónica ante terceros, en cualquier medio, en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo. La firma electrónica de forma que garantice que la persona es la que está transmitiendo, es la que está transfiriendo, si es el caso, es la persona que está comunicando y eso permite que se pueda llegar a identificar y sirve para eso. Entre otras cosas, pues cifra los datos para que solamente una persona pueda llegar a hacer la recepción de los mismos. Un caso muy común que tenemos en la actualidad es los reportes de los bancos, de los diferentes bancos a los cuales nosotros podamos llegar a pertenecer, en la que envían los extractos bancarios. Ellos nos dan una clave de acceso y las únicas personas que podemos o que llegamos a poder ver la información, pues tenemos una clave específica y a eso se le llama un poco el cifrado de datos, que garantizan que solamente una persona pueda acceder a su contenido por medio de un dato en específico, en este caso una clave. La certificación electrónica permite garantizar muchas cosas de manera bidireccional, la identidad y la capacidad de las partes que tratan entre sí, sin conocer necesariamente el emisor y el receptor del mensaje. Eso que implica que pueden estar haciendo transacciones de nuestro país hasta Hong Kong y está con la plena seguridad y la tranquilidad de que se está haciendo de manera específica como espera que sea. La confidencialidad, la confidencialidad de los contenidos, la integralidad de la transacción, que llegue sin contratiempos, que lleguen los datos que yo estoy pidiendo o la transacción que yo estoy pidiendo, que es en donde más conflicto y problemas se tiene en muchos de los casos. Actualmente es muy común que las personas hagamos transacciones en línea, que hagamos compras en línea, etcétera, etcétera, y el mayor miedo de nuestras personas o de las personas que acceden a estos sistemas es que los pagos no se hagan de manera específica a cada una de las entidades, a cada una de las personas que hemos mandado el dinero, ¿no? Y que en últimas, pues, pudiera haberse afectado si no tiene una forma de garantizar que efectivamente va a llegar de manera específica, legítima al proceso que estoy enviando. La legitimidad de las entidades y las personas que intervienen en el intercambio de información. O sea, ¿cómo garantizar que de verdad la persona que está recibiendo la información, el dinero, entre otros datos que podemos estar enviando, es la persona que es? Entonces, eso garantiza la certificación electrónica. La reserva que solo el emisor y el receptor vean la información. Pues, la idea es que la información no vaya a ser sustraída en el proceso, que otro no tenga acceso a la información. La honestidad de la información intercambiada asegurando que no se produce ninguna alteración. Que eso es otra cosa que, digamos que al inicio de los procesos informáticos sucedían, ¿no? En busca de que existiera una garantía de llegar la información, se encapsulaban los datos, se enviaban por partes y lamentablemente, digamos que los procesos de protocolización no se llegaban a hacer con éxito y llegaban fragmentados los datos, no llegaban completos. Entonces, se perdía la información en la transmisión. Entonces, en este caso, lo que se espera es que la información llegue completa, segura y sin ninguna alteración. Hay otros medios, como es la firma electrónica. La firma electrónica, pues, incluye el resultado de operaciones HASS, la clave privada, la identificación de algoritmos utilizados y la certificación asociada a clave privada del firmante. Entonces, hay que aclarar que una firma electrónica equivale a una firma hecha por mí en manuscrito, ¿no? Y que es válida judicialmente hablando en todos los procesos que vaya yo a realizar. La firma fechada, pues, a la firma básica se le añade un seño de tiempo calculado a partir del HASS del documento. Entonces, la idea es que la firma sea un proceso, por ejemplo, de recepción. Ah, bueno, entonces voy a recibir un documento. Lo firmo con fecha y hora de recibido el documento. Entonces, sirve como un proceso de filtro para la recepción de documentos. Firma validada o firma completa. A la firma fechada se le añade la información sobre la validez del certificado procedente de una consulta realizada a la autoridad de certificación. Entonces, son firmas que en todos los casos sirven para hacer procesos de legalización, para hacer procesos de recibido, que van a servir en muchos procesos legales. Y que la idea de las firmas electrónicas es que se conviertan como el reemplazo de lo que nosotros realizamos habitualmente, pues, en nuestra vida cotidiana de manera manuscrita. Muchas gracias y espero que la información suministrada sea de utilidad. Recuerden que es otra forma de hacer que la información se resguarde y que las personas tengan completa seguridad y autonomía en el manejo de su información. Hasta pronto. Gracias.